Vamos a revisar las notas del día. Como siempre, el doctor Aníbal Torres Vázquez, ministro de Justicia, se constituye en el personaje más interesante en cuanto a sus expresiones y que siempre vale la pena analizar. Él ha dicho que la ultraderecha no puede superar que perdieron las elecciones. Escuchemos al doctor Torre Vázquez. Sí, lo que usted acaba de decir es verdad. Esos enfrentamientos no benefician al país, sino solamente lo perjudican. Lo que pasa es que hay un sector de la población, y tenemos que decirlo, es la ultraderecha y un sector de la derecha que no pueden superar el hecho de que hayan perdido las elecciones, y ellos desde un inicio, eso nadie lo puede negar, desde un inicio están buscando el golpe de Estado a través de la vacancia. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para superar este problema, prácticamente eliminando la vacancia por incapacidad moral, porque es un hecho sumamente subjetivo, en donde puede entrar de todo, y superando la cuestión de confianza. Ese proyecto de ley está en el Congreso, pero el Congreso no lo trata. Ese sector del Congreso no quiere dialogar. No hay peor mal que no pueda entorpecer el diálogo que el excesivo aprecio de sí mismo. Pero si bien es cierto, hay un sector, como usted señala, hay un sector de... La pretensión de llevar, la pretensión de tener siempre la razón, ¿no?, y de que las ideas no se tengan que confrontar con la de los demás. Somos seres humanos que tenemos ideas diferentes, ideologías diferentes, filosofías diferentes, pero eso no quiere decir que no podamos dialogar para superar los problemas del país. Porque, por ejemplo, la seguridad nacional, ¿qué tiene que ver con la ideología de derecha, de izquierda, de centro? Todos debemos dialogar para superar, para superar... Pobre colega Jorge Bayón, de TV Perú, que quiere replicarle. Esa es la característica, pues, de Aníbal Torres. Agarra, él quiere, dice, no, la prensa, que aquí quiere generar emboscadas, quiere molestar al presidente, a nosotros, ¿no? Pero en el propio canal del Estado, en el propio canal de TV Perú, donde están, se supone, todos los equilibrios necesarios para que los colegas periodistas ahí puedan preguntar, sin mortificar. Pero el señor Aníbal Torres nunca deja hablar, jamás deja hablar. Él agarra su rollo, porque para eso está. Yo me he convencido, Quique, que ya a este señor lo han puesto solamente para que sea el ventríluco, ¿no? O sea, un poco hablar como esos muñecos que maneja, pues, un ventríluco por la voz de lo que el presidente Pedro Castillo no quiere decir. Sobre todo me llamó la atención cuando, en efecto, como recordamos, pues, sus expresiones contra Julio Velarde, cuando lo calificó de gordito y protestó porque Julio Velarde estaba en contra de establecer topes a los intereses bancarios por norma, por ley, porque decía que lo definía el mercado y cuando salió a insultarlo con todo, el antiguamente comedido profesor universitario Aníbal Torres, hubo un retweet, un like. ¿De quién? De Pedro Castillo. Yo lamento no haberlo capturado porque justo el día de hoy que venía aquí que estaba revisando y el señor Torres ha borrado ese tweet en la que atacaba ferozmente al señor Julio Velarde. Eso lo ha dejado, su posición respecto a estar a favor de que se emita una norma que establezca los topes a las tasas de interés por el Banco Central de Reserva. Entonces, él lo ha borrado, pues, no, evidentemente, pero en el momento en que sacó ese tweet, yo me di cuenta que el primer like se lo había dado Pedro Castillo. Eso me convence que Pedro Castillo lo llama, oye, Aníbal, oye, Coterráneo, por favor, dile esto, dile sus cuatro verdades a Julio Velarde. Tú sabes que yo soy presidente, yo soy jefe de Estado, no puedo meterme en estas cosas menudas. Sale y, por supuesto, el otro presidente como bonzo y se lanza, pues, ¿no? Y creo las condiciones para decir estas cosas que ha dicho, ¿no? La ultraderecha no puede superar que perdieron las elecciones. Yo creo que muy mínima parte tiene razón, por supuesto, que en el Perú hay de todo. Hay de todo. Yo sí he escuchado y doy mis conferencias y me convocan, de repente me sorprende alguien en el auditorio y decir, oiga, ¿y por qué no se pronuncian los militares? Y ya es hora de que los cuarteles también, que los generales, le falta pantalón. Esos que son los extremos, pues, esos que quieren que en el Perú, ¿no es cierto?, no haya centro político. Los extremos son atractivos. Yo no digo que no. Les resultan muy atractivos. Entonces, hay de esa gente, por supuesto que hay, pero esos no son los que están dirigiendo ni comandando el debate el día de hoy. Y más aún, creo yo, que la propia población se aleja de cualquier opción extremista hasta no tener la garantía y la seguridad de que no va a dar un salto al vacío, como pasó con la salida del lagarto taimado de Martín Vizcarra Cornejo. Eso es así. En política, pues, hay que tener cabeza fría. Segundo lugar, la oposición tiene que tener capacidad de desprendimiento. Tercer lugar, creo que la gente tiene que aprender a razonar, sobre todo los líderes políticos, con la población. No se trata de imponerle ideas. También le doy la razón a eso a Aníbal Torres. No se trata de imponer. Pero quienes quisieron imponer sus ideas desde el comienzo y sus gestos y su manera, sí, el pueblo peruano ha sido rotundo. Mentira. Por 40 mil votos en unas elecciones puestas en cuestión, por favor. El pueblo peruano no fue rotundo. Está absolutamente comprobado, demostrado que les duela que Keiko Fujimori no era la mejor candidata. Eso es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado en la elección del 2016 se repitió, sobre todo con una nueva generación todavía más antifugimorista, en el proceso electoral del año pasado. De tal manera que la ultraderecha puede tener cierta línea, cierta expresión, pero no es la que predomina, doctor Torres. Yo no soy de ultraderecha. En mi vida he sido ultraderecha. Y yo creo que usted está puesto ahí para hablar estos disparates y tratar de confundir a la población. Es lo que pienso. Ahora, agrega Aníbal Torres, hemos cometido errores. Él no habla de delitos. O sea, es un error recibir en la Casa de Zarratea a los operadores empresarios, a los brontoempresarios. Por un lado le tiran palo a los empresarios, desalientan las inversiones nacionales y extranjeras, pero por otro lado los brontoempresarios que nunca faltan en nuestro país sí son recibidos en Zarratea. Dice, hemos cometido errores. Lamentamos que hayan medios que solo quieren emboscar al presidente. Es de Mamey esto. Escuchemos. Bueno, errores se han cometido. ¿Quién no comete errores? Como hemos dicho, una verdad universal. Solamente Dios y los imbéciles no cometen errores. Por ejemplo, un error que usted pudiera identificar del gobierno del presidente Castillo. Por ejemplo, podría ser la falta de comunicación, no con ciertos medios de comunicación, pero son medios que no quieren informar, no quieren llevar la noticia al país. Lo que quieren buscar con la entrevista es una emboscada allí para atrapar al presidente, para desvirtuar cualquier palabra que haya dicho. Eso es verdad. Y en temas, por ejemplo, no... Para empezar, pues, el señor Aníbal Torres, ya me imagino, dado el mareo que le da el poder y estar, pues, ser ministro de justicia, haber creído que logró la consagración de su vida, dice otro disparate, porque la frase no es que solo Dios y los imbéciles no cometen errores. La frase es, solo Dios y los imbéciles no cambian. Solo Dios y los imbéciles no cambian. Esa es la expresión histórica que uno siempre recurre para decir que, en efecto, uno puede adaptarse a ciertos cambios, es necesario mirar también y otear el horizonte y no aferrarse, pues, a ideas a veces congeladas. Nunca se ha dicho que Dios y los imbéciles no cometen errores. Eso realmente es una barrabasada propia de un Aníbal Torres, pues, que habla por hablar. Y respecto a las emboscadas al presidente, por Dios, todo este fenómeno nace desde la campaña electoral, cuando un colega periodista, una persona informada, ilustrada, como es Diego Acuña, que precisamente tiene un programa aquí en Willax TV, en esa época la tenía en otra estación televisiva, de más restringido alcance. Nadie invitaba, pues, al señor Pedro Castillo Terrones porque no tenía nada interesante que decir. Diego Acuña lo termina convocando y en eso, en uno de sus tantos clichés, el señor Pedro Castillo acusa a una empresa, en particular a Saga Falabella, de ejercer monopolio, ¿no es cierto?, en las tiendas por departamento en el Perú. Diego Acuña, que es preparado, es un joven bastante leído, ¿no?, muy comprometido con las lecturas y con la verdad. Le dice, oye, ¿de qué me está hablando usted? ¿Qué es eso de que Saga Falabella ejerce monopolio? Aquí no hay monopolio en tiendas por departamento. ¿Acaso no conoce el caso de Ripley? ¿No conoce el caso de Toto? ¿No conoce el caso de cuántas tiendas hay en el Perú? Y por eso se han creado tantos malls y por eso en las ciudades, incluso en el interior del país, y en particular en Cajamarca, señor presidente, es muy importante cómo ha mejorado, optimizado la vida, y esto es producto de un estudio de Rolando Arellano, la creación de los malls, como un sentido incluso de avance, de afirmación de modernidad. ¿No es cierto?, pero ante esa barrabazada, cuando Diego Acuña le replica y le dice, cuénteme usted qué entiende por monopolio, y el enredo del señor Pedro Castillo fue tal que demostraba su pina, la ignorancia que hoy día estamos padeciendo. Todas las limitaciones que tiene el señor Pedro Castillo, elegimos a un presidente muy limitado, no se trata de que sea campesino, de que sea cholo, habemos otros que somos más cholos que él, que tenemos más cercanía con el quechua que él, porque en realidad él no es un quechua hablante tampoco, y aún así él trata de victimizarse por ese lado. Su grave problema son sus limitaciones propias, su mediocridad, una persona que le es difícil entender ciertas cosas, y ese es el presidente que elegimos, lamentablemente, democráticamente, pero muy lamentable que así haya sido. Y en ese enredo con Diego Acuña fue que decidió nunca más volver a comparecer ante un medio de comunicación, solamente lo hacían medios amigos, aquellos que le pasaban la mano, que lo trataban bien, y le permitían decir todos sus clichés. Y aún con eso, como le escuchamos en muchas oportunidades, de repente se levantaba, tengo solo 10 minutos, por favor, me espera el pueblo, porque escondido, y bajo el paraguas de la palabra pueblo, pues el señor Pedro Castillo se llena la boca como los buenos. Ese es el problema, ahí nació el problema con la prensa, y luego ya en la segunda vuelta, todos recordamos cuando la colega de Canal N, que fue una de las primeras en llegar hasta su pueblo en Chota, en Cajamarca, para entrevistarlo, él mismo se escondió dentro de su fundo para hacer jornadas agrícolas, y obligó a la colega que estuviera arrodillada ahí, él ni siquiera se acercaba, la pobre colega periodista, una dama, ¿no es cierto?, con su micrófono tratando de levantarle y sacándole una entrevista, al contrario, la buena voluntad, recuerdo yo, de la mayoría de medios de comunicación por tratar de descubrir quién era la persona que pasaba la segunda vuelta y que podía ser presidente de la República, estaba manifiesta, y creo yo que en todos los medios de comunicación se dio esa determinación. Vamos a conocer mejor, porque no se le conocía a Pedro Castillo, lo que había dicho en el debate previo organizado por el JN de Elecciones, no decía absolutamente nada extraordinario, más que clichés, muy bien preparado, palabra de maestro, o sea, muy bien preparado por la inteligencia cubana, por la venezolana, todo eso sin ponerse el sombrero, iconografías, ¿no?, es decir, iconografía ya lo has tratado y significado las palabras, Quique, de repente es bueno recordarle a la gente que significa iconografía, o sea, adoptar un ícono significa como un, la adoración que le prestaban las sociedades tribales, siempre a una figura, ¿no?, y esa figura es la que identifica a determinado Dios, a determinada persona, entonces el señor se rodeaba de estas exhibiciones, de ponerse el sombrero chotando, palabra de maestro, dándose el golpecito de pecho, todo eso le sirvió como para repetir sus clichés, pero ninguna idea sustantiva detrás de cada uno de estos eslogan, ese es el problema con la prensa, señor Aníbal Torres, ahí nació todo, luego vino por supuesto la hostilidad de toda la gente, los seguidores de Perú Libre, contra la prensa, el año 2021, ha sido, según lo ha reportado la Sociedad Interamericana de Prensa, incluso del Instituto Prensa y Sociedad, y creo que el Consejo de la Prensa peruano, uno de los años más duros del periodismo nacional, porque en realidad las agresiones constantes que sobre todo ha generado el entorno del señor Pedro Castillo contra la prensa libre, llega pues a límites impresionantes, dicho sea de paso, hasta ahora no firma la declaración de Chapultepec, y tampoco el acuerdo de Salta, que son dos herramientas internacionales para comprometerse como gobierno a defender la libertad de expresión, pese a que lo ofreció, así como se lo ofreció a estos cinco colegas, que es buena gente, fueron a sentarse ahí a escucharlo, a escuchar la promesa de que va a retomar el contacto con los medios de comunicación, retomar sería exagerado decir, porque nunca lo ha tenido, pero a tomar contacto con los medios de comunicación, yo creo que Pedro Castillo está tratando de ganar tiempo más bien por los otros problemas que tiene, los problemas legales, los problemas de imputaciones muy, muy documentadas sobre sus relaciones con lobistas en la calle Zarratea, donde él habita en Breña, particularmente, y en el propio Palacio de Gobierno. Aníbal Torres, ¿qué más dice? Estamos ejecutando una ley para que los reclusos puedan trabajar en las calles. Estamos ampliando la construcción del penal de Pucalpa, igualmente la construcción del penal de Chincha, hay penales como el de Ica, que es un megapenal que está paralizado precisamente, no porque se encuentra en conflicto judicial, ya sabemos cómo opera nuestro sistema de justicia, es extraordinariamente lento, lo que causa gravísimo daño al país. No, esperamos que aquí se hagan algunos cambios. Tenemos 87.333 reclusos al 31 de diciembre pasado, de manera que es un número bastante excesivo, pero eso también hay que, además de las medidas que le corresponden al Ministerio de Justicia, como son, por ejemplo, las gracias presidenciales que las tenemos que reinsertar, tenemos que trabajar en una ley que permita que ciertos reclusos puedan trabajar incluso fuera del penal, pero además de eso hay que controlar la seguridad ciudadana y allí el presidente de la República con el ministro del Interior están trabajando intensamente, tenemos que combatir seriamente la delincuencia. Bueno, con tal que no se parezca a la antigua norma de conscripción vial que se dio en el gobierno del presidente Augusto Beleguía que fue tan criticado y considerado en su época aparentemente por el propio gobierno de Leguía como una herramienta para sobre todo mejorar la construcción de las carreteras. No, hay derechos que estudiar y por lo tanto derechos humanos que también tienen por supuesto los reclusos y por lo tanto esta es una norma que debería evaluarse bien. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efeméries, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes con el mejor análisis del acontecer político de lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM La Radio Confe. Los astros te serán propicios en PBO en Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.